Vamos ahora a tocar el tema o vamos a hablar de un personaje, de Wanda del Valle, se trata de la bebecita del crimen, porque ha aumentado la recompensa por la cabeza del coronel de la Policía Nacional, Víctor Reboredo, a nada menos que 40 mil dólares. En operativos realizados en búnkers, en San Juan del Urigancho, por ejemplo, han capturado a sus principales gatilleros y el círculo cercano de Maldito Cris. Allí han podido corroborar la información de una persona a la que detuvieron de que hay precio por la cabeza del coronel Reboredo y es 40 mil dólares, lo que Wanda del Valle habría ofrecido por él. El informe lo tiene Renzo Manrique. No hay búnker que aguante más como escondite. No hay personas que puedan mantener su secreto. Yo puedo colaborar con todo lo que ustedes quieran y yo, o sea, que no sean otras cosas que ustedes quizás no sepan. Wanda del Valle corre sin dirección segura para alejarse de la policía, que corta cabezas del tren más temido proveniente de Venezuela. Wanda, la bebecita y expareja del Maldito Cris, tenía una jugosa recompensa por la cabeza del coronel de homicidios que no le tiembla la mano con tal de hacer prevalecer la ley en nuestro país. La noche del último sábado 22 de julio, la división de homicidios de la Lirín Cris dio un duro golpe a un búnker llamado La Pantera Rosa. Sus sicarios reducidos en el suelo nada pudieron hacer por evitar que se descubra lo perverso que se cocinaba al interior de este inmueble. 101 personas, boca abajo, albergaba el escondite a la que está acostumbrada la bebecita del crimen. Las armas regadas en el piso daban cuenta de la ferocidad con la que planeaban repeler cualquier ataque a su plaza. Pero la policía tenía estructurado un plan de búsqueda en el corazón de San Juan del Urigancho. Rompen lo que les impida ver detrás de aquellas puertas donde mujeres en cautiverio solo reconocen el paso de cientos de extraños que vulneran su integridad. Drogas regadas en las mesas del placer malicioso, cuartos de olores nauseabundos donde impera la lujuria de miles de sujetos que contribuyen a enriquecer las arcas del tren de Aragua. Rescatadas de aquella inmundicia, fueron desfilando a una pasajera libertad mientras duren las investigaciones. Se ve esta triología de interés de mentes criminales extranjeras que quieren ocupar estos espacios. Tenemos al tren de Aragua, tenemos a estas organizaciones colombianas vinculadas al conocido Gota Gota y tenemos a los tiguerones. Pero dentro de ese mar de gente, nadie contemplaba la presencia del acérrimo cómplice de faenas delictivas del maldito Cris. José Armando González, alias Corazón, una mirada que esconde lo sanguinario y lleno de crueldad por el interés máximo al que se debe. Todo por la mafia llanera. Este personaje solía hacer aventuras deportivas criminales en estos vehículos menores, motocicletas, esas maniobras. Y lógicamente en esta línea participaba junto con maldito Cris y compañía de inlícitos conocidos como es el arraqueteo. Rugir el motor sobre una rueda era la mayor pasión del maldito Cris, reflejado en sus últimos videos cuando sus muertos se amontonaban sobre su innegable final. Hoy, fuera de la adrenalina compartida, arrastra las cadenas de su más sonado crimen. Según la policía, el pasado 19 de julio habría asesinado a balazos a una persona en el paradero 4 de Huáscar, en San Juan de Lurigancho. Los rastros de sangre lo vinculan hasta su captura. ¿Con quién vives? Solo. ¿No tienes familia? ¿No tienes familia acá? ¿No vives por ahí? No, no vives por ahí. ¿Dónde vives? ¿A cuál o en Lurigancho? Por ahí. Wanda del Valle reduce su círculo de envalentonados soldados de la muerte. Pronto no tendrá a quién más recurrir por la clandestinidad que tanto necesita. Pero esta captura llevó a una nueva caleta del tren de Aragua. 10 y 52 de la mañana, un perturbado sujeto realiza disparos a mansalva contra un efectivo policial que intenta capturarlo. Incluso vecina de la urbanización Mariscal Cáceres solo atina a ponerse a buen recaudo. Por más que intentó fugarse, lo capturaron. A sus 23 años, Vladimir José González García quiso por sí solo enfrentarse a punta de bala a todo un escuadrón de la Policía Nacional, cuando allanaron una vivienda donde tenían secuestradas a mujeres extranjeras. Es fácil, provisto, a través de su toxicología criminal, con un porro de marihuana, con Petuzzi, ser valiente y desenfundarnos una caserina. Pues acá estamos, señor periodista, y acá estaremos para cumplir la misión. Pero no estaría solo, al interior de esta casa de explotación sexual, un personaje que envuelve verdades en medio de una incansable búsqueda por Wanda. Luis Alberto Castaño Flores, de 24 años, custodiaba a las trabajadoras sexuales, poseía armas de fuego y las mantenía a raya. Su confesión prendió las alarmas. ¿Pero quién, la Wanda? No sé. ¿Qué Wanda estaba ofreciendo 40 mil dólares por qué? Por el revoreo. ¿El revoreo? Esto no fue, sino que es calmo. ¿Qué es lo que te comenta este chico? Eso fue, eso es lo que te pediste, lo que estaba ofreciendo 40 mil dólares por la canción. 40 mil dólares en efectivo, por quien se atreva a plantarle cara al coronel de la policía, Víctor Reboredo. Wanda acorralada, más que nunca, no escatima en montos y cree tener el poder suficiente para contraatacar. Es mejor, Wanda, que pongas a buen recabo tu dinero manchado con sangre para el cuidado de tus hijos. Y no estés ofreciendo 40 mil dólares para atentar contra la vida. ¿Quiénes? Con el brazo de la ley, te vamos a ubicar y te vamos a capturar, te vamos a desarticular a todos los integrantes de tu organización criminal. Han fijado el tema con el coronel Reboredo. Nosotros le damos todo nuestro respaldo, toda la seguridad que él debe tener. Y eso no va a ser media en nuestro trabajo, no es ningún obstáculo para poder continuar. Nosotros somos policías, trabajamos del brazo de la ley. En vez de unirse todos y matar al calvo, empezar a matar policías como Pablo, gente del gobierno, para que se dejen de manicada. En su momento eran 20 mil soles, cifra que aumenta porque nadie quiere librar una guerra con la policía, ni siquiera el mismísimo tren de Aragua. El coronel Reboredo cuenta con el respaldo de su institución, que hoy más que nunca están convencidos de combatir contra aquellas personas inescrupulosas y sostienen la amenaza de generar el caos. En este segundo búnker, el rastro de la droga embolsada, con elusivos símbolos y hierbas que detonan las zonadas cuergas, aparecían a montones. Cuadernos con montos, fechas y nombres, nuevos rostros de mujeres que solo atinan a cubrirse para no ser identificadas. Ahí estamos liberando a estas damas engañadas, secuestradas, torturadas por mismos ciudadanos de su mismo país. Porque las tenían asignadas con niños. Los esfuerzos por bloquear y clausurar lugares clandestinos no serán suficientes. Si es que se siguen alquilando los inmuebles, usted podría convertirse en cómplice de todo lo que ocurra con el dinero manchado de sangre. Cuando los negocios criminales de Wanda del Valle comienzan a caer, cuando sus feroces gatilleros caigan en picada uno tras otro, no habrá más puertas que tocar, la que ran lejos de sus actividades ilícitas. Atrás quedaron los bailes sensuales en su galería de videos perversos. Hoy se oculta bajo la sombra con el sonido del tiempo que le queda en libertad. Disparo tras disparo, al pie del cañón, nuestros criminales. Ahí estamos nosotros y ahí estaremos. ¡Gracias!